Titulares, periódico Listín Diario, consternación, crimen de la arquitecta Leslie levanta ola de indignación. Defienden la transparencia en las finanzas de Abinader. Economía creció 13%, dice el Banco Central. Sigue subiendo la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos por el COVID. Haitianos intentan entrar en masa al país. Intervención para Haití, un artículo del economista Hugo Guiliani Curi, un acto de barbarie. El editorial del periódico Listín Diario refiere el crimen contra la arquitecta Leslie Rosado Marte. Hasta aquí Listín. Bueno, Eloy dice que la economía dominicana creció 13% entre enero y agosto de este año y el turismo sigue en alza. Violencia policial, otra mujer muerta conmueve el país. Hablamos de la arquitecta Leslie Rosado, que fue tendencia a durar de todo el fin de semana. Samuel o Manuel Simó, artista dominicano auténtico, primera dama, alerta sobre detención a tiempo del cáncer de mama. Presidente designó las formas offshore en declaración de bienes, según el informe que da el señor Homero Figueroa, que leímos aquí bien temprano. Para continuar operando, la barri necesita una nueva presa de cola, dice el periódico Hoy de Hoy. Peloteros dominicanos se lucen. Boston y Yankees clasifican al playoff. Informaciones en el periódico Hoy. Continuamos con el Caribe. Economía crece 13% en enero y agosto y terminará sobre el 10% al cierre del año, dice el Banco Central. Brutal asesinato estremece al país. Las lluvias retrasan la rehabilitación del vertedero de Duquesa. Exposivado tuvo 100 millones de pesos en transacciones. En tres años, los legisladores trajeron 333 vehículos. Las alertas migratorias continúan vigentes en aeropuertos. Hasta aquí el Caribe. El periódico Hoy Día dice que la economía dominicana creció un 13%, el mayor, en 18 años. El Banco Central indicó que solo en agosto se verificó una activación de un 11.7% en el desenvolvimiento económico de todo el país. Los Rosarios, del campo a la fama, hablamos de la agrupación Los Hermanos Rosarios, Causales son excluidas del informe del Código. También dice que el homicidio de arquitecta consterna a la República Dominicana se registra un aumento en casos de COVID-19. Entre otras informaciones en portada, continuamos con Diario Libre. La Asociación Dominicana de Profesores recibe más de 400 millones de pesos al año. Banco Central prevé Producto Interno Bruto crecerá más de 10% en 2021. Consternación por muerte de Leslie Rosado. Octubre ya tiene más de 1.700 casos COVID-19. Presupuesto 2022 con ingresos por 869.496.4 millones de pesos. El 74% de los niños que trabajan realizan labores de peligro. Mauricio Macri habla en exclusiva a Diario Libre, el expresidente argentino. La lactancia y el parto vaginal no son una incomodidad. Habrán de esto la directora de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotti Marte, y otras directivas de entidades multinacionales. Hasta aquí Diario Libre. Y concluimos con el nuevo diario. Dice que por horrendo crimen de la arquitecta Leslie Rosado, macabra actuación de un policía pone a la Policía Nacional en fuego cruzado. Colombia dará apoyo a la República Dominicana para transformación de la Policía Nacional. Banco Central dice que la economía dominicana se ha expandido un 13% de enero al mes de agosto. Gobierno destaca la transparencia de Abinader sobre su patrimonio tras figurar en los papeles de Pandora que salpican a 35 líderes mundiales. Informaciones en el periódico El Nuevo Diario. Don Xiomara. ¡Gracias!